Bueno, querido Ramón, querido Francisco, diáconos, futuros seminaristas... ¿Están por ahí alguna hora, no? La madre del párroco, la madre del párroco que está aquí en segunda fila. Nada, saludaros a todos. Para mí es una alegría hoy estar aquí con vosotros. Algunos, a bastantes, os conozco, pues a través de Ramón, que ha sido para mí como un padre en mi adolescencia, en mi juventud, en mi vocación. En la sacristía le he pedido a Chad GPT que me hiciera una homilía de San Juan Bautista para una parroquia donde es el patrón. Para los mayores que no sabéis lo que es, es una cosa que tú le pones, que te escriba lo que sea y te lo escribe. Y está bien escrita, pero es bastante aburrida, sí, que no la voy a mirar. Mirad, en el Evangelio se preguntaban todos al ver cómo había acontecido el nacimiento de Juan el Bautista y cómo le habían puesto el nombre. ¿Qué será de este niño? ¿Qué será de este niño? Algunos dicen que el nombre de Juan significa, viene del hebreo, de la lengua oficial de la religión de los judíos, significa Dios es misericordioso. Y en el pueblo hebreo, el nombre que una persona recibe indica la función que va a tener. Por eso Dios, cuando elige a alguien para una misión, le cambia el nombre. Por eso Jesús, cuando elige a Simón, le cambia el nombre por Pedro, porque va a ser la roca de la iglesia. A este niño que le tocaba llamarse Zacarías como a su padre, ha habido una intervención divina que le ha cambiado el nombre. ¿Qué significa esto? Que con él algo nuevo va a comenzar. Ahora, hay una ruptura, hay un signo que nos muestra que Dios viene a hacer nuevas todas las cosas. Vosotros vivís la fe en esta parroquia de San Juan de la Ribera, que tiene este nombre, San Juan, porque el patriarca San Juan de Ribera, arzobispo de Valencia, quiso dedicar a su santo patrono este convento y parroquia en la otra ribera del Turia. Fuera de la ciudad. Y es el titular, en el centro de la iglesia, está en el retablo mayor, y es el patrón. En una embarcación el patrón es el que marca el rumbo, el que guía la nave para que pueda tener una travesía bien, evitar las tormentas y llegar a buen puerto. Pues, de alguna manera, la iglesia, a esta comunidad cristiana que vive su fe aquí, en esta zona de Valencia, os ha regalado a San Juan Bautista como patrón, como aquel del que fiarse, de cuya palabra, fiarse para llegar a buen puerto. Y el buen puerto para los cristianos no es otro, ni puede ser otro que el cielo. Hermanos, vamos al cielo. Hemos sido creados para ser santos, para vivir con Dios, para vivir la vida eterna. Y todo lo que no nos lleve ahí, nos sobra. Por eso, cuando se preguntan, ¿qué será de este niño cuyo nombre es Dios es Misericordioso? ¿Qué será? ¿Que se va a vivir el desierto? ¿Que deja la ciudad? ¿Que lo deja todo? ¿Que no vive como los demás? ¿Qué misión tendrá? Pues tiene una misión importantísima. Hoy es 24 de junio, ¿verdad? ¿Y dentro de seis meses, qué día será? 24 de diciembre. ¿Y estaremos aquí de nuevo? Bueno, yo seguramente no, espero que no. Porque eso significaría que me han hecho vicario de Ramón y es mi sentencia de muerte. ¿Estaréis aquí de nuevo celebrando el nacimiento de quién? De Jesucristo. Seis meses después, ¿por qué? ¿Recordáis la anunciación de Jesús? Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una mujer de Nazaret llamada María, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. Y el ángel le dirá a María, mira a tu pariente Isabel, que ya está de seis meses la que llamaban Sterling, porque no hay nada imposible para Dios. Seis meses antes del nacimiento de Jesús celebramos este nacimiento de Juan Bautista. Que se va al desierto la gente, ¿qué será de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Crecía y se fortalecía en el espíritu y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel. Pues mirad, este niño que ha nacido después de la anunciación, que ha crecido y se ha fortalecido en el espíritu en el desierto, que se ha manifestado a Israel, ha tenido la misión de ser la voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Ha sido el que ha bautizado a Israel con un bautismo de conversión. ¿Qué significa esto? Un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Y el que después ha dicho, yo no soy el Mesías, yo no soy el profeta, yo soy la voz que clama en el desierto. Detrás de mí viene el que puede más que yo, no merezco desatarle las sandalias. Yo se he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El grito de San Juan Bautista es un grito de conversión para el perdón de los pecados, que continuará después por otro grito. Los que no sois miopes, veréis en la cruz que lleva en la mano, en el estandarte que lleva San Juan Bautista, está señalando y pone, años de ahí, Cordero de Dios. San Juan será el que señalará a Jesús al día siguiente de su bautismo y dirá, este es, he ahí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los discípulos de Juan se irán detrás de Jesús. Mirad, lo primero, vamos a hablar de estas dos cosas. Un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Juan hace consciente al pueblo de Israel de que es pecador, de que necesita ser purificado, de que necesita ser salvado, liberado de las cadenas del pecado. Por eso prepara el camino a Jesús, porque hace consciente al pueblo de Israel de que necesita un salvador, porque la mayoría lo habían olvidado, menos los pobres de Yahvé. Habían olvidado que necesitaban un salvador. Mirad, vivimos en un mundo que hace del pecado motivo de orgullo. Y a buen entendedor, pocas palabras bastan. Un mundo que hace del pecado motivo de orgullo. Hace de la soberbia y de la violencia de la guerra motivo de orgullo. Los hombres que tienen poder en este mundo muestran su poder. Hacen grandes desfiles con sus ejércitos y sus armamentos. Se enorgullecen de ganar guerras y batallas. Hacen de la soberbia motivo de orgullo. Y de la ira motivo de orgullo. Vivimos en un mundo que hace de la avaricia motivo de orgullo. Yo tengo más. Sin ver al hermano necesitado al lado. Vivimos en un mundo que hace de la pereza motivo de orgullo. ¿Quieres ganar dinero sin trabajar? Tanto estudiar. Mira, yo no he hecho nada y he sacado la misma nota que tú. ¿Eh? Es jolín, ¿cómo lo habrá hecho? De la pereza motivo de orgullo. Cuanto menos trabaje y más gane, mejor, ¿verdad? Un mundo que hace de la envidia de eso no. Pero si os fijáis, sí. Motivo de orgullo. Porque las redes sociales no son otra cosa que una apología de la envidia, ¿eh? Cada foto que subimos a Instagram porque vamos comparándonos, mirándonos y intentando amoldar nuestra vida, nuestra ropa, nuestros saberes, nuestra cara. Voy a decirlo, ¿vale? Nuestras tetas, nuestro culo, nuestro bíceps. A lo que tiene otro. Que puede ser que esté creado también por inteligencia artificial. Como esta humilía. ¿Verdad? Vivimos en una sociedad que hace de la lujuría motivo de orgullo. Y de los desórdenes sexuales motivo de orgullo. Salidle a la calle hoy. Mirad que se está celebrando. Se está celebrando que la sexualidad se ha separado del matrimonio. Que la sexualidad se ha separado del regalo de la vida. Que la sexualidad se ha separado hasta del amor. Que la sexualidad se ha separado de la identidad propia de la persona. Hace de la lujuria, de la mentira motivo de orgullo. Y con ello, de la destrucción de la persona. De su vida, de su felicidad, de la destrucción de la familia y de la sociedad motivo de orgullo. Me deja algún pecado capital, pero no me acuerdo. Salta la gula y creo que ya está. Una sociedad de un mundo que no solo no reconoce su pecado, sino que además levanta el pecado como una bandera para decir que es lo mejor que existe. Habéis oído alguna vez el dicho, ¿eh? Es que todo va o engorda o es pecado. ¿Se va a sentir? Lo digo en castellano que aquí la mitad sois de la capital. ¿No habéis entendido? Todo lo bueno o engorda o es pecado. Todo lo bueno o engorda o es pecado. Y entonces hemos dicho pues no. Vamos a decir que todo lo que me apetece es lo mejor que existe en el mundo y que nadie me diga lo contrario. Y quien diga lo contrario es un lo que sea fogo. Este es el mundo en el que vivimos y en medio de este mundo nosotros escuchamos hoy una palabra. San Pablo Dios sacó de su descendencia un salvador para Israel Jesús y Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús. en esta tarde se predica aquí un bautismo de conversión que es el que hemos recibido y que nos dice por qué estamos hoy aquí porque somos mejores que lo que hemos dicho la gente de este mundo que se enorgullece del pecado no. Decía también encontré a David hijo de Jesús hombre conforme a mi corazón David era mejor que alguien del pueblo de Israel no. Un pecador un mentiroso un perezoso que no fue a la guerra cuando le tocaba un adúltero un asesino ese fue el rey David ahí llegó el rey David como que un hombre según mi corazón ¿eres tú mejor que la gente que no está hoy en misa en este domingo? No. Aquí podríamos hacer una dinámica poner los siete pecados capitales y decir pega un post-it en el que te reconozcas soberbios lleno de post-its lujuriosos lleno de post-its avariciosos lleno de post-its envidiosos todo lleno de papelitos llevados por la gula todo lleno iracundos todo lleno y si piensas que no pregúntale a tu mujer o a tu marido o a tu padre o a tu hijo que los que te falten por completarte los completará él y además con mucho gusto ¿verdad? o a tu hermano de comunidad o al que tienes sentado en el banco o a tu vecino de abajo o al de arriba el que quieras entonces ¿qué es lo que diferencia? una cosa que el señor nos ha abierto los ojos decía el señor a Isaías es poco que seas mi siervo te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra Dios ha iluminado nuestra vida y nos ha hecho ver la oscuridad que había en nosotros y que hay en nosotros y nos ha hecho darnos cuenta que lo que nos hace profundamente infelices que lo que nos destruye que lo que nos hace incapaces de amar es el pecado que tantas veces habita en nosotros y nos ha hecho descubrir que hay un salvador un cordero de Dios que quita el pecado del mundo Jesucristo que ha venido a dar su vida en rescate por nosotros a ser sacrificado entregado en la cruz como aquellos corderos que se sacrificaban para pedir el perdón de los pecados a Dios que él ha entregado su vida de una vez para siempre y que en esta Eucaristía Cristo entrega su vida por ti por eso el sacerdote levantará el cuerpo de Cristo y dirá este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos felices los que habéis sido invitados a esta cena del Señor porque habéis descubierto que hay alguien que os puede salvar que os puede liberar que puede arrancar de raíz el pecado de vuestra vida por eso renovamos nuestro bautismo en cada sacramento para vivir esta verdad hemos descubierto que nosotros somos como ellos como cualquier hijo de vecino pero que como el pecado que el pecado nos destruye y se nos ha anunciado un salvador que sale a nuestro encuentro que nos quiere con locura que nos libera del mal del pecado y de todas sus consecuencias este es el cordero de Dios el bautismo de conversión no es nada sin Jesucristo el bautismo con Espíritu Santo y fuego que nos ha hecho hijos e hijas de Dios y entonces que nos dice hoy San Juan pues que este mundo necesita muchos Juanes bautistas que este mundo necesita igual que vieron en la vida de Juan algo distinto necesita ver en ti alguien que diga ahí está el cordero de Dios que quita el pecado del mundo ¿dónde? en su palabra ¿dónde? en la Eucaristía ¿dónde? en la comunidad cristiana que se reúne para celebrar los sacramentos cuerpo de Cristo mirad como se aman ¿dónde? en el sagrario ¿dónde? en el corazón de cada hombre que invoca el Espíritu Santo en nombre de Jesús ¿dónde? en la confesión ¿dónde? en la persona de los sacerdotes necesita de este pueblo que está hoy reunido aquí celebrando los sagrados misterios testigos valientes y humildes de Jesucristo vivo y resucitado que sigue salvando a los hombres hemos repetido en el salmo te doy gracias porque me has escogido portentosamente ¿a quién ha escogido el Señor portentosamente? ¿a Juan Bautista? por supuesto ¿a don Ramón? ¿a Francisco? ¿a mí? también pero también a los que sois padres de familia también a las viudas a los viudos a los solteros a los consagrados a los diáconos a los niños a los adolescentes a los jóvenes que estáis distribuiendo vuestra educación Señor me has escogido portentosamente para que ahora en el siglo XXI en el año 2023 dé testimonio de tu amor y tu misericordia y para eso necesito yo experimentarlo antes en mi vida hoy en esta fiesta de San Juan Bautista le damos al Espíritu Santo que también nosotros nos podamos levantar y señalar con nuestras palabras con nuestra obra con nuestra forma de vivir con vuestros hijos con nuestra forma de celebrar la liturgia con la predicación con la adoración con la proclamación de la palabra con la oración señalar a este mundo que se apaga y se muere por la falta de Cristo ahí está el que quita el pecado del mundo qué importante la iglesia existe para dar gloria a Dios y alabarlo pero existe para la misión porque la gloria de Dios es que los hombres vivan y la vida de los hombres es conocer a Dios y Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad hace dos mil años eligió San Juan Bautista para señalar a Jesucristo el primero que lo reconoció en el vientre de María y saltó de gozo en el seno de Isabel y hoy te elige a ti para que tú también reconociendo a Cristo presente aquí hoy en esta iglesia vivo real puedas exultar de gozo hemos pedido una alegría espiritual al inicio de la misa que tú puedas saltar de gozo descubrir que eres amado recordar que eres amado por Cristo que tus pecados han sido perdonados volver al sacramento de la confesión si lo necesitas alimentarte del cuerpo y la sangre de Cristo y salir de aquí proclamando las maravillas del Señor hermanos hijos del lonaje de Abraham y todos vosotros los que teméis a Dios a nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación que así sea conmigo la sangre es tujía conmigo la sangre muy del recipients del ganar